Gracias, ¿cómo están? Bueno, bien, qué buena noticia esta de la apertura de hornos, coméntenos cómo se ha dado y cuándo se va a dar esa buena nueva. Bueno, es un trabajo que se viene solicitando desde hace un par de meses, como ustedes sabrán, en el 2018 se paró la empresa de la Comunicación Argentina, bueno, quedamos todos los trabajadores a la deriva, porque quedamos sin sueldo, sin ninguna solución, ¿Sí? A ver. A ver, se entrecorta el diálogo con Mario, me parece que es una cuestión de celular de él, que está como con batería baja, pero a ver si lo podemos escuchar bien, porque es interesante lo que nos está diciendo el delegado en la Electrometalúrgica Andina, nos está relatando todo lo que ha pasado desde el 2018. Sí, lo sigo escuchando, Mario, nos estaba contando. ¿Sabe mejor ahí? Sí, sí, ahora sí, lo escucho. Bueno, le comentaba que en el 2018, en marzo del 2018, se pararon todas las unidades, lo que era la Electrometalúrgica y salida, y bueno, todos los contenidos que van a visitar, que van a la deriva, y ahí, bueno, un impacto donde se empezó a trabajar, buscar una solución, intentar hacer la convención, se empezó a negociar conmigo de él, y bueno, por eso, me parecieron unos inversores, y apareció un interioro que trabajaba antes en la Electrometalúrgica Andina, que fue el centro de una negociación, y después, no, todavía hay. Y bueno, se dividió en el próximo local, y también la gente ya se transformó en el Instituto, y la parte de la fábrica, la parte de febril, la tomó una empresa brasileña, que tienen una ferida en Brasil, que usan el cariño para depurar el acero, así que hay una producción que también se llamar, la gran mayoría se la han ido a la mente, y por eso, claro, el libro está en el fin. Estamos hablando de qué cantidad de trabajadores que tiene actualmente la empresa, Mario. Lo hemos recuperado, porque, bueno, las negociaciones que se tienen con el Ministerio Real del Instituto, es una de las clases que no puede ser la medida que tomara sus libros que hay que hacer sin trabajo, hoy está trabajando más o menos el 80% de los trabajadores que nunca hacen trabajo. Bien, el 80% de los trabajadores que en su momento tenía, digo, es buen número, ¿no?, en virtud de todo lo que han pasado y todo lo que ha transcurrido en la empresa, ¿no? Sí, lo digo que sí, aparte, estos inversores tienen prevención de prender todo lo más el año que viene, si se dan las comisiones del cariño de la tarifa energética y otros factores que son importantes, está la proyección de prender uno o no más, donde se recuperaría el 50% de los compañeros. También, señor, una gestación donde se les está pagando la liquidación a todos los compañeros, incluidos los que tienen que bajar el 50%, se paga un 50% cada un mes de los años de trabajo que tienen para ellos. Bueno, la relación con la no patronal, ¿se puede decir que es buena? ¿Cómo la podemos calificar? Bueno, como le dije hace un instante, estamos haciendo un circuito, lo más positivo que tenemos es que hoy el H está produciendo, todavía estamos produciendo también, los compañeros han vuelto a trabajar, las condiciones de trabajo tienen que ir a las mismas, bajo el convenio colectivo de Cien, con las precios de calidad, con todos, así que podemos decir que es algo muy bueno y una negociación bastante importante y favorable para todos los ingenieros y la actividad de Cien. Bueno, muy bien, Mario, le agradecemos el diálogo con nosotros, ha sido realmente muy amable y nos congratulamos con ustedes por esta feliz información que tenemos de Electro Metalúrgica Andina después del Rosario, de situaciones que han tenido que pasar a lo largo de los últimos años. Que todo sea para bien, Mario. Muchas gracias y muy buenas jornadas para ustedes, gracias por invitarse y alegrarte junto con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Mario García, entonces delegado de los trabajadores de Electro Metalúrgica Andina.